¡Yepa chavales! ¿Qué pasa? Bueno, hoy voy a intentar enseñaros a utilizar un troncha cadenas correctamente, ¿vale? Intentar reparar una cadena en el monte cuando se rompe con un pin rápido. Así que espero que os guste y os sirva de ayuda. ¡Vamos allá! A ver, normalmente cuando vas por el monte y te parte la cadena, ¿vale? Lo que suele pasar es esto, ¿vale? Que te queda el burlón este, se sale, se abre y por lo tanto la cadena pues se rompe, ¿vale? Hay gente que le suele aprovechar el burlón este. Este burlón lo suelen meter para adentro, yo no lo aconsejo. Hoy lo que vamos a aprender es a meter un clip, un enganche rápido, ¿vale? Que viene siendo esto de aquí, ¿vale? Que depende de la velocidad que lleves, la velocidad que tengas en el cassette, ¿vale? Si es de 8, de 9, de 10, de 11 velocidades, cuando vayas a comprarlo a la tienda tienes que pedir para el cambio que tú lleves. Si llevas 9 velocidades, pues 1 de 9, en este caso es 1 de 10, ¿vale? Ya veis que aparte no es reto, ¿vale? Tiene una posición que ahora os voy a explicar cuál es. Bien. Normalmente en el monte lo que se utiliza son estos troncha cadenas, ¿vale? Este es un troncha cadenas, ¿vale? Ya veis, ¿vale? Con sus herramientas. Yo esto no lo utilizo. ¿Por qué? Porque ya no era la primera vez que en el monte me quedo tirado. Me quedo tirado porque se me rompe, esto de aquí se suele romper, ¿vale? Entonces, no, pues no lo utilizo. Bien. Apartamos este. Y vamos a utilizar este troncha cadenas, que es el que llevo yo siempre en la maleta. Que esto es fiable al 100%, ¿vale? Ya veis. ¿Vale? Es fiable al 100%. Es un troncha cadenas. No pesa mucho, la verdad. Y es bastante. Aparte viene muy bien, porque mira, si os fijáis, aquí dentro en la tapa esta, ¿vale? Tienes una punta de repuesto, ¿vale? Que trae, que la puedes meter aquí en el mango. Y luego tiene esto que es muy interesante. Que es para quitar, cuando la cadena te rompe y poder trabajar bien en la bicicleta, esto lo metes aquí y le quitas tensión a la cadena. ¿Vale? Me encajas aquí y aquí. Y aquí trabajaríamos, pues, sin tensión ninguna. ¿Vale? Es un invento muy, muy, muy bueno. Y la verdad que estoy súper contento con el troncha cadenas este. Yo, aconsejaros, aconsejo que llevéis un troncha cadenas que sea bueno. Porque yo me tengo que dar tirado. Si no es por los compañeros, no hubiera estado en el monte tirado mucho. ¿Vale? Yo lo que compré en este caso es este. ¿Vale? Este cuando yo ponéis creo que me valió 10 o 12 euros. Y está, 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 la verdad que está muy bien. Bueno, pues vamos entonces a explicaros a ver cómo hacemos. A ver, antes de nada lo que tenemos que asegurarnos es que cuando la cadena se abre, te quedan estos burlones. O sea, esto saldría, el macho sale de la femia, revienta el burloncito este. ¿Vale? Y la cadena se abre. Bien, para poder utilizar los enganches rápidos, lo que tenemos que hacer es encajamos este aquí, en su encaje. ¿Vale? Lo aproximamos de atrás, un poquito. ¿Veis? Y ahora ya damos vueltas aquí. ¿Vale? Nos aseguramos de que vaya centrado al pasador. ¿Vale? Que vaya aquí al pasador. No sé si lo podéis ver bien. Ahí igual sí. Y empezamos a darle vueltas. Oímos un clic que hace de fuerzas. Seguimos dando, seguimos dando, seguimos enroscando. ¿Vale? Y aquí, ahí ya estaría el pasador fuera. Damos hacia atrás. Quitamos la cadena. Y como veis, aquí tenemos el pasador. Este es el pasador. ¿Vale? Este pasador no lo utilizaríamos. Tiraríamos eso. Y ahora, importante. Una vez que tengamos los dos machos, ¿Vale? Serían dos machos. Pondremos uno de estos eslabones en este, por un lado. Y el otro lo pondríamos por el otro lado, en el otro lado. Entonces, esto tiene una manera muy fácil de enganchar, que es. Arrimamos. No sé si lo podéis ver bien. ¿Vale? Apretamos ahí. A veces cuesta un poquito, porque a ver, si son nuevos. Y lo único que tenemos que hacer, a ver, que este no entra, es tirar de él. Una vez que tiramos, si nos fijamos, el burlón este pequeñito, ¿vale? Lo metemos por aquí y vendría para atrás. ¿Vale? Y así de fácil. Importante. Si el giro de la cadena es este, o sea, llevaremos aquí el piñón y aquí el plato. Hay que asegurarse bien, ¿vale? De que este, que es el enganche rápido, si es reto no pasa nada. Pero si tiene curva, que la curva vaya siempre hacia adentro, o sea, hacia el plato. Que haga, que ruede así. ¿Vale? Porque estos, este en este caso no es recto, es poquito curvado. Lo que no podemos ponerlo es con la curva hacia arriba, porque entonces la cadena trabajaría mal. Bien. Una vez explicado esto, quería comentaros que esto luego para quitar es muy fácil, ¿vale? Tiramos así de él simplemente y ya lo tenemos suelto. Es muy fácil. Ya veis. Es una buena solución. Yo me fío muchísimo de ellos. La verdad que son, es una solución súper estupenda para no tener que aprovechar los pasadores. ¿Vale? Y esto te salva de muchísimas cosas en el momento. No quedas de tirado, ¿vale? Bien. Lo que quería comentaros es lo siguiente. Llevo mirado por ahí muchas veces que hablan de las cadenas, que tienen sentido, que no tienen sentido. Bueno, pues después de mucho leer y preguntar y averiguar por ahí, se ve que las cadenas que tienen letras, que vienen, o sea, tienen unas letras pequeñas que vienen estampadas en la cadena, ¿vale? Por un lado. Este no es el caso. Este no tiene, no tiene estampación ninguna de números, ni de letras, ni nada. Dicen que las letras que normalmente van hacia la parte de fuera del plato. ¿Vale? En caso de no tener letras, la posición es indiferente. En caso de que tenga letras por un lado, acordaros, las letras van siempre hacia la parte de fuera de la bicicleta. ¿Vale? O sea, va el estampado que lo puedes ver desde la parte de fuera de la bicicleta, puedes mirar las letras. En el caso de que tenga letras por los dos lados, que hay muchas cadenas que tienen letras por los dos lados, pues lo que tenemos que hacer es que no tienen posición. O sea, da igual que lo pongas de una manera, ¿vale? Que la pongas de otra. Esto fue lo que yo conseguí averiguar por ahí. Entonces, pienso que es bastante interesante. ¿Vale? Acordaros eso, sobre todo, que los pines que compréis, ¿vale? Que sean para vuestras velocidades. Sea de 8, de 9, o de 10, o de 11. Porque no todos los pines son iguales, ya que las cadenas, cuanto más velocidades, más estrechitas son. ¿Vale? Pues nada, espero que os guste el vídeo y os sirva para algo. Venga, un saludo. Y nos vemos. ¡Gracias!